y quiero que veáis el pimiento toque de la cají para que veáis la calidad que tiene el pimiento porque llevo ya lo puse el año pasado y he vuelto a repetir con él y quiero que veáis lo que es la calidad de los pimientos que es precoz y viento que no hay problema por tema de cuajos porque le tocan la caja y cuaja una mata que no te hace tanto que lleva el cuajo parejo la mata altera buen color luego el tamaño tiene un tamaño lo que es gordo no tienes problemas de crack y luego saca un color rojo lo que es intenso esto está puesto del 2 de agosto los pude el año para los tuve también y los pude el 25 de julio estos pimientos fácilmente tu 8 o 9 kilos le puedes cortar porque es una mata que no no pega tanto una mata muy corrida de fruto un fruto gordo pesado y un fruto largo no tienes muchos problemas tampoco del tema de de cenizas porque no un pimiento que le dé mucha ceniza luego lo que es pudriciones tampoco he tenido muchos problemas y sobre todo es la calidad que divertir bien